Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Quiero ver este futuro, para danzar que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar Futuro, oye, 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 oye Seja morena, no irá te balanzar Futuro, oye, 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 oye Subtitulado por Jnkoil